Hoy os vamos a enseñar las piscinas que disponemos y sus accesorios, que seguramente os pueda valer para refrescaros en este verano caluroso. Bienvenidos a Ferretería del Madrid. Bienvenidos a Ferretería del Madrid, vuestro canal donde podéis encontrar todo lo que necesitas a un solo clic. Bueno, como os decía, hoy os vamos a enseñar los distintos tipos de piscinas que hay. Ahora que ya llega el verano, que os gustaría refrescaros en casa, pues bueno, enseñaros un poco lo que nosotros tenemos, que podéis conseguirlo en nuestra página web o pidiéndolos en nuestra tienda física. No lo tenemos aquí todo porque obviamente hay piscinas que tienen un volumen muy grande y en la tienda pues no se tiene, pero lo tenemos en almacén y de un día para otro os lo conseguimos. Lo que sí podéis ver, pues una gama un poquito de los accesorios que más tenemos y alguna piscina pequeñita que tenemos aquí disponible. Os enseño un poquito en el catálogo lo que tenemos, que serían, bueno, pues de plástico o de PVC, que serían las más pequeñas, digamos, y las más un poco más económicas. Luego ya nos iríamos a una piscina un poquito ya bastante más grande, pues mira, estamos hablando de que aquí son dos metros, tres metros, cuatro metros, cinco metros incluso, pues bueno, pues ya tienen un diámetro considerable. Estas son más pequeñitas pues para un par de personas, etc. Luego ya nos iríamos a algo un poquito ya quien tenga un jardín grande o una parcela o algo, pues hombre, ya piscinas un poco más sofisticadas o casi de obra, aunque no sean de obra, pero bueno, esto es un... Pensad que esto mide cinco metros o seis metros, pues es una barbaridad de piscina. Luego ya tenéis aquí, pues un poco los colchonetas, accesorios para los... Para que jueguen los más pequeños, bueno, aquí podéis ver una variedad, pues tenemos gafas de buceo con accesorio para niños y niñas, gafas normales de buceo, una... Para jugar al voley, una red, luego tenéis, pues eso, también tenéis por aquí una portería, las colchonetas que se venden mucho, la de la hamburguesa, no me preguntéis por qué, pero es una de las más vendidas. Y luego hay algún colchón, por ejemplo, también, que se usa como colchón o colchoneta, que sería esta también, que bueno, se vende bastante bien. Y bueno, luego ya tenéis, también es verdad, que podéis conseguir, pues bueno, todos los accesorios para mantener vuestra piscina limpia, tanto los limpiafondos como luego todos los productos que necesitáis para el cloro, el... Bueno, pues para mantener el anti-algas... Bueno, pues en el fondo, pues todos los productos necesarios para tener la piscina perfecta y que no haya ningún problema. Y eso, bueno, luego en el otro catálogo, también es verdad que viene unas, quizás un poco más... Bueno, pues más modelos de Baseway y de Intex, que son las dos mayores fabricantes que hay de piscinas portátiles, digamos, aunque alguna parezca más de obra. Y luego tenéis la parte de... Bueno, tenéis aquí también duchas de jardín, que ya os enseñaremos un vídeo por aquí de cómo se conecta y cómo funciona. Y luego tenéis, pues eso, pues también tenéis opción, si os gusta más, pues de un spa, de montaros un spa en vuestra casa. Y bueno, hasta viene con sus accesorios. Tiene, pues para apoyar la cabeza, bueno, pues un poco todo. Ya os digo que al final, pues si necesitéis cuanto más grande la piscina, pues por ejemplo tenéis también los robot limpiafondos o si hay una piscina que no es portátil, pero que tenéis grande de obra, pues bueno, que sepáis que también tenéis los limpiafondos y todos los accesorios necesarios para limpiarla. Igualmente las escaleras, pues cuando son altas, los cobertores para tapar la piscina de distintos tamaños además. Bueno, lo que necesitéis lo tenéis. O sea que eso, si queréis meteros en el catálogo que está colgado en nuestra página web, podéis ver si necesitáis algún producto. Incluso tenéis, pues mira, tenéis aquí accesorios como las lámparas flotantes para iluminar vuestra piscina. Y algunos, pues los parches, por ejemplo, para si tenéis algún parche, aunque os enseñaré un producto muy interesante que vale también para debajo de las piscinas. Ya os haré la demostración de cómo funciona para que veáis que bien pega y espero que os valga el que se le haya roto algún azulejo o alguna cosa. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, darle a like por aquí, recordar suscribiros a nuestro canal para no perderos ningún vídeo y ya sabéis que podéis encontrar nuestros productos en nuestra tienda física a través de nuestra página web. ¡Uncívete a nuestro canal! ¡Uncívete a nuestro canal! ¡Uncívete a nuestro canal! Gracias.